Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combaters por Willax, el canal que un montón de gente ve. Gracias a Dios. Y día a día sumamos más auspiciadores, cosa que a mí me gratifica, porque quiere decir que las marcas confían en nosotros, en su audiencia y en su capacidad de compra y de consumo, porque ese es el negocio de la televisión. Nosotros informamos, nosotros comentamos, nosotros producimos, pero para pagar la luz, el agua, el desagüe, el teléfono, leyes sociales, impuestos, se necesitan auspiciadores, se necesitan ingresos. Lo dice quién es una persona que vive de esto hace muchísimos años. Y he trabajado en diversos medios de comunicación, en Grupo RPP, trabajo en Panamericanes, trabajo en Frecuencia Latina, en Exitosa, calle. Y realmente sacar adelante una empresa periodística desde el punto de vista económico es bien difícil. ¿Por qué le doy esta cháchara? Ya van a ver por qué. Resulta que el día de hoy, en conferencia de prensa para el extranjero, ve la barba y José Domingo Pérez, vengan a lo que era el famoso Hotel Las Américas, que era el hotel favorito de Montesinos, de hecho se pasó. Entonces dan una conferencia de prensa cerrada para la prensa extranjera. Cuando lo que tiene que hacer un varón, un hombre con valor, es dar una conferencia de prensa abierta para toda la prensa, ya que tienen un problema, ellos dos, de nivel nacional y han tratado temas de interés público nacional. Y acaso internacional. Habida cuenta que el caso Lava Jato es el caso de corrupción más grande de la historia del Perú que involucra, no solamente en el caso de Lava Jato a la empresa Oder, sino en el caso del Club de la Construcción a diversas empresas brasileras y evidentemente esas empresas han traído corrupción al Perú. A ver, el tipo hoy día se ha ido de boca y te demuestra su poca pericia y capacidad abogadil. Por algo, cuando era baby juez, quiso ser un juez de mayor nivel y no pudo y terminó de fiscal. Pero escuchemos lo que dice hoy Rafael Vela y Barba, que vive a toda Vela. Escuchemos. Sí, es muy preocupante porque me parece que la escalada ya no es solamente hacia buscar de que el equipo especial Lava Jato desaparezca. Yo creo que esto es un mensaje de la mafia, de la corrupción. Ese es el mensaje de haberse reestructurado, de haberse recompuesto, de tener ahora estaciones de televisión permanentemente a su cargo, de tener diarios a su cargo, que hace recordar a la llamada prensa chicha. Ahora tienen igual tres diarios que uno, si se pone a pensar de qué viven, no debe ser de su tiraje. Entonces, si no viven de su tiraje, ¿de qué viven? Viven de un mecenas, viven de un sponsor, viven de alguien que lo financie. El caso del señor Wong, bueno, es evidente, porque él es el propietario. Y cuando yo hablaba del conflicto de interés, de la acusación, no estaba diciendo que era culpable. Lo que estoy tratando de decir es que hay un hecho objetivo, que hay una acusación y que todos los días a mí se me difama en ese medio. A ver, si alguien lo ha difamado en este medio, él está en su derecho de querellarlo. Pero vamos a utilizar el razonamiento que presuntamente tiene él, que es un fiscal de la nación, que es un malpensado profesional. En mi caso, yo hago mi labor de comunicación y como hago periodismo de investigación, también tengo que ser malpensado profesional. Entonces hemos invitado hoy día de hoy a Caterina Ampuero, que ha sido procuradora, ¿no es cierto? Que tiene que ser malpensada profesional, ¿no? Si piensas en que los chanchos vuelan, nunca agarras a nadie. Y a Carlos Paredes, que son malpensados profesionales, porque el señor tiene uno que otro mérito periodístico, entre otros, el libro de Lagarto. Buenas noches, Caterin, buenas noches. Hola, Filipe, ¿cómo estás? Voy a seguir la línea de Belabarba. Voy a hacer el esfuerzo casi lobotómico de utilizar casi la cuarta parte de mi cerebro. Ya que el señor dice de qué viven los diarios, la pregunta es, Gorriti e IDL. ¿De qué vive Gorriti e IDL? Porque tiene un portal sin publicidad, ¿cierto? Paga un alquiler y supuestamente tiene un montón de grandes reporteros, entre ellos Romina Mela, ¿no es cierto? Que debe cobrar un sueldo, presumo como es el caso de todos nosotros. ¿Alguien sabe de qué vive IDL? ¿Factura IDL? Bueno, IDL Reporteros es parte del Instituto de Defensa Legal, que recibe dinero, entre otros, de Open Society, por ejemplo, que es esta fundación de Soros, y además de muchas otras organizaciones, todas ONG, que tienen una agenda establecida, y solo basta ver el contenido de IDL Reporteros para ver cuál es su agenda periodística. Te pregunto, ¿cuántos reportajes de la corrupción de Pedro Castillo hay en el portal de IDL? La pregunta es uno. ¿Y sabes cuál? Uno, para desacreditar a Karen López, es decir, que tenía una cuita con una vidente, embreña y etcétera. Nada más. Pero recordar es volver a vivir. Cuando Katherine Ampuero y la doctora Julia Príncipe, dos personas que hasta el día de hoy no les han podido sacar una multetránsito, la mayor imputación que le consiguieron a Katherine Ampuero es que la mamá de su esposo había empleado una terraza sin licencia municipal, me acuerdo. Cuando las votan a ellas de procuradoras, y la vota Marisol Pérez Térez, esa prístina mecánica de automóviles, IDL, ¿qué dijo? ¿Puedes recordar a la gente cuando te separan a ti y a la doctora Príncipe? ¿Qué es lo que tú estabas haciendo? ¿No te ibas a investigar a PPK? ¿Y al propio García? Bueno, no solamente eso, ¿no? Yo recuerdo que al mes de haber sido procuradora del caso Lava Jato, di una conferencia de prensa en la Procuraduría y bueno, di cuenta a la ciudadanía porque los procuradores son abogados del Estado y tienen que dar cuenta obviamente de lo que hacen, pues informé de que se había presentado una denuncia en contra de Pedro Pablo Kuczynski, que fue el presidente de la República que nos nombró en el cargo. También se había presentado una denuncia en contra de Alan García por el tema de la línea del metro. Se había presentado la denuncia en contra de los empresarios José Graña, Miro Quesada y otros más por su vinculación con la interoceánica. Se había pedido que se reabra la investigación porque había sido archivada indebidamente en contra de Susana Villarán por el tema Rutas de Lima. Fundadora de IDL. Sí, y también debo mencionar de que yo cuando estaba en mi penúltimo año en la universidad en San Marcos, yo estuve en IDL, yo hice mis prácticas en IDL, trabajé en IDL. Y si ustedes me preguntan, bueno, cogiendo la pregunta que hiciste a Carlos de qué vive IDL, yo no sabría decirte de qué vive IDL, pero yo sí he sido parte de... Correcto. Pero ellos salieron a defender, a decir cómo es posible que las voten, porque las votaron. Llegaron en una alfombra roja con bombos y platillos y les jalaron la alfombra y las votaron. ¿Ya? Ciertamente ellos en ningún momento le tocaron un pelo ni a PPK, ni a Vizcarra, ni a la Villarán, ni a Castillo. Pero sigamos avanzando, en la misma línea del señor, ¿no? ¿De qué vive la República? Nosotros trabajamos en prensa, Katherine, y sabemos lo difícil que es. Yo ahorita le acabo de enseñar a Carlos el saldo de la cuenta de mi empresa. Yo he pagado adelantado el día de antes de ayer para que toda la gente que trabaja conmigo, que no son pocos, y pregúntele a Zona Fil, tengan su día del amor y de la amistad. Adelantado. ¿La República está votando gente o no? ¿El comercio está votando gente? ¿De qué vive la República? La República no puede... Imposible que vive su tiraje. La República no vende 7.000 diarios al día. Entonces, José Domingo Pérez y Belabarba deberían preocuparse de quienes tanto lo defienden. ¿La República está en una crisis evidente, sí o no? Como muchos medios tradicionales, ¿no? Yo creo que Gustavo Mome vive del canal de televisión que le regaló Alejandro Toledo, ¿no? Básicamente. Y habría que ver. La señora Rosa María Palacios, que fustiga de Willax, ¿no es cierto? ¿De qué vive Rosa María Palacios? Está en una radio que se llama, creo que Santa Rosa, que no escucha a nadie. Y sale en la República vía streaming. Yo las redes de PBO las regalo ni las cobro. Tengo un millón, un millón de señores en Facebook. Eso no da plata. De eso no se vive. Entonces, Rosa María Palacios, que se dedica a fustigar a los demás. ¿De qué vive Rosa María? ¿Del radio Santa Rosa? Lo que yo recuerdo de Rosa María Palacios es que en 1993, me parece, vivía de la caja del CIN de Montesinos, ¿no? Cobraba quincenalmente 1.750 dólares como parte del equipo de Hurtado Miller en la campaña municipal. Y tuvo que regularizar su situación tributaria si no le hubieran metido a la cana por lado activo. Hasta que la descubrieron recién en vía de regularización, pagó su multa y declaró la plata que había cobrado de Montesinos. Ayer, que ha dado una pseudoentrevista a Jaimito Chinchita, ¿correcto? ¿De qué vive Jaime Chincha? ¿Canal N no ha votado a sus dos reporteros, a sus dos figuras principales de la mañana? ¿No es una crisis económica galopante? ¿A Jaime Chincha no le acaban de reducir el sueldo? ¿No tiene un divorcio y dos casas que mantener tres hijos? Tú pataleas con una hija, Katherine, tú tienes tus hijos. ¿Tus hijos comen todos los días, Katherine, o son de esas cosas raras que no comen? No, por supuesto que sí. No, no digo, tú tienes una hija, hermano. Yo tengo dos. ¿Cómo y yo viste todos los días? ¿Correcto? Y la mujer, por si acaso, Katherine, no te molestes, la hija, mujer, te cuesta el triple que al hombre. Al hombre le das una pelota, hermano, un pan con camote y está una semana feliz con sus patas. Entonces, el señor Chincha es un mago de las finanzas. Él debería ser ministro de Economía en vez del flacoarista. Raúl Tola, mi amigo Raúl Tola, que es ingenuo. Tiene sus letras de clave, hermano. ¿No es cierto? Raúl Tola es periodista, pero es lo más ingenuo y naif que he visto en mi vida. ¿Vive de nativa? ¿De qué vive nativa? Nativa no ha visto ni por 100 personas al día. Entonces, Belabarra está preocupado de qué vivimos todos nosotros. ¿No es cierto? Ya. Belabarra está preocupado. Marcos y Fuentes, el encerrón, hermano. Comparte un depa en un hueco y tiene medio. ¿De qué vive Marcos y Fuentes? Del IAPE. Del IAPE. Allá. Allá. Es chiquitito. ¿Tú te acuerdas cuando eras chiquito cuando hiciste tu primera comunión? ¿Te acuerdas del interno que tenías? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Mi corbata Michi, sí. Tu corbata Michi. Sí, por supuesto. Caterin, tu hijito hizo su primera comunión. ¿Te acuerdas de tu hijito chiquitito? No. Ya. ¿Gildebrand de qué vive? Gildebrand en sus 13. Gildebrand, que está acostumbrado a comer en la calle. Un día entré a una pizzería y estaba Gildebrand. Se quitó corriendo. Se fue corriendo. Parecía un pudel con distemper. ¿De qué vive Gildebrand? Del IAPE. O Gildebrand en sus 13 es viable. Entonces, él solito ha sido de boca. Pero sigamos avanzando, ¿cómo se sigue tirando de boca? La pega de que sabe. Yo soy aficionado al boxeo y yo he boxeado. Y modesta parte lo hacía como los dioses. Tiene la osadía, que eso es peor que hablar mal de Wiglas, de hablar de Mano de Piedra Durán. Uno de los cinco grandes de la historia del boxeo. Y miren la barbaridad que profesa, que eructa de la barba. Escuchen. Es complicado el camino de todo esto porque creo que lo que se busca promover es que uno diga, pues ya no más. Diga, bueno, esta pelea de boxeo se acabó. Yo recordaba como una anécdota hace muchos años, yo soy muy aficionado al boxeo. Había un famoso boxeador, Roberto Mano de Piedra Durán, que se enfrentaba a un excelente boxeador que se llamaba Sugar Ray Lennard. Primero Roberto Duran le ganó una pelea, se hicieron una revancha. Sugar Ray Lennard le dio una lección de boxeo a Roberto Mano de Piedra Durán, que en algún momento llegó a su esquina y dijo, no más, ya no más. Eso es lo que buscan. Buscan que tú te amilanes, que tú ya no tengas, te frustres, no tengas posibilidad de seguir y renuncies. La primera pelea fue en Montreal, yo estaba en primero y media en el colegio, llevamos los televisores y la vimos, y ciertamente. La segunda pelea, ¿sabes por qué abandona Durán? Porque había comido mal la noche anterior, no era porque le estaban pegando, sino estaba impedido de seguir peleando. Yo creo que José Domingo Pérez y Belahora deberían seguir en sus cargos, ir a juicio todas las cosas que han hecho. Malhecha, Catery, les han devuelto nueve veces, nueve veces sus acusaciones. Mano de Piedra Durán ha sido uno de los cinco más grandes de la historia del boxeo, y Sugar Ray Robinson, y Ali, y Durán, y uno más. Entonces, estos no son súper fiscales. Él se compara con uno de los cinco grandes de la historia del boxeo. ¿Cuántas veces le han devuelto esto, nueve? Y todavía no hay un solo sentenciado. ¿Ellos tienen algún sentenciado? ¿Ha metido a la cárcel a alguien? ¿Sabes, Filipe, ahora escuchando la primera parte, sobre todo a Rafael, porque yo la verdad es que yo lo respetaba muchísimo, porque hemos tenido contacto, porque él fue juez anticorrupción cuando yo trabajaba en la Procuraduría de Montesinos. Pero estas declaraciones realmente me llaman muchísimo la atención, porque ya perdió la objetividad. El fiscal siempre es un defensor de la legalidad, él ya no lo es. Él ya sea, en este momento, ya es un fiscal netamente político. Sus declaraciones son políticas. Ha perdido ya la brújula. Está sentenciando prácticamente, está comparando y adelantando opinión, y está diciendo prácticamente que determinados medios de comunicación son corruptos, son una mafia, y compara con los diarios chichas. Y que esa mafia nos maneja, además, dice, que la mafia la maneja. Entonces, ¿dónde está el defensor de la legalidad? ¿Dónde está el debido proceso? Entonces, él ya perdió ahí, como digo, la objetividad. Un fiscal no hace eso, definitivamente. Entonces, ha puesto en tela de juicio esa actuación de fiscal. O sea, él ya no puede. Si bien es cierto, está suspendido, pero ya no podría regresar a dirigir estas... ¿Por mí que regrese? ...como coordinador. Pero sí, o sea... Por mí, que yo soy un peatón. Yo recuerdo cuando Domingo Pérez estaba postulando para juez, y me preguntaron acerca de eso. Yo dije, no, que no se vaya, porque él tiene que asumir la responsabilidad de todos estos casos, Lava Jato, que están muy mal llevados. Espérate. Y tiene que estar ahí. Te voy a tirar un centro. Tiene que continuar. Te voy a tirar un centro. Resulta que Bela Barba, que se va de boca a cada rato. Se fue de boca una vez que una jueza, una señora, dio una disposición en contra de su opinión y favoreció a Keiko. Según su punto de vista, la señora era una mafiosa. Esta señora se quejó y ese tema estaba en la Autoridad Nacional de Control años. 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 Porque el caso de Lava Jato, pues, Carlos, ya ahorita saca electoral. Entonces, este señor maltrató a la jueza. La señora se quejó. La Autoridad Nacional de Control le exigió todo un proceso. Y ahí estaba el señor Fernández Geri, el cual espero que me dé una entrevista cualquiera de estos días. Pero, en fin, si no quiere, no quiere. Y resulta que este señor ponía largonas. Cuando iban los notificadores, no los recibían. Los ninguneaban. Los choteaban. En la puerta de su casa, no les recibía. Y yo me entero que a este señor le habían hecho un favorcito, desde mi punto de vista. Lo de su famosa espaldita y su ciática. Y el día de hoy se atreve a decir lo siguiente. Que porque Villanueva dice que la fiscal de la Nación me dio a mí. O sea, si la fiscal de la Nación, si yo fuese Romina Mela, pues, hermano, yo fuera burrito y tuviese vínculo con la fiscal de la Nación, le pediría papeles importantes, carpetas fiscales importantes. No el dolor de espalda de este pata. Y miren cómo se evoca un fiscal que, repito, es una persona malpensada, profesional, que sabe lo que es la decisión de un perito. ¿No es cierto? Y a cada rato ven actuaciones en donde tiene que ver cuerpo, vida y salud. De acusados y defendidos. Miren lo que dice Bela Barba. Al punto de que incluso Villanueva ha revelado en una parte de su declaración de que el certificado médico que yo le presento por unas fracturas que tengo de columna en la espalda y que no me permitía ir a trabajar, Patricia se lo pide y le dice se lo voy a dar a Philip Butters para que lo reponga en la noche. Y eso efectivamente pasó. Por tanto, eso sí es un hecho corroborado. Eso no es un dicho que Villanueva solamente haya especulado, sino que tiene una corroboración en el programa de este señor Butters que expuso mi certificado médico violando mi derecho a la intimidad y que es además un delito. A ver, por si acaso, yo sí tengo cosas íntimas de Bela Barba que no competen a su función pública y me la voy a caer para siempre. Pero esto de acá, miren la barbaridad que dice. En la primera vez que le preguntan al tal Villanueva, dice que se lo da ella a la prensa y que al día siguiente lo publica Butters. O sea, toda la prensa es tan sonsa de que se guarda el certificado médico del señor que parece el certificado médico que Carlos Paredes presentaba en el colegio cuando no quería dar examen. De fracturas, plural, en la espalda. O sea, toda la prensa se calla para que Butters tenga la primicia el día siguiente, el día de la noche. Eso no me lo ha dado la fiscal de la Nación, como es obvio, porque si no le pediría cosas más importantes que la espaldita del señor. Pero ¿de qué cosa trataba las fracturas en la espalda? El certificado médico que lo firma un señor, que lo voy a tener acá, un señor doctor Aldo Fernando Belit Palacios, dice, diagnóstico de presunción, lumbago con ciática. Tú que has sido procuradora, si viene un imputado, un acusado, te dice, tengo, tú no le pides un diagnóstico de imágenes para que le saquen una tomografía actual computarizada, una radiografía, para que el diagnóstico sea absolutamente contundente, no una presunción de lumbago con ciática. ¿Eso no es lo que hace un fiscal? ¿No tendría que haber hecho el propio Belabraba eso con su propio diagnóstico? ¿Fue a una cita? ¿Él tuvo cita, fue ocultado y pasó estos diagnósticos? Me llamaría mucho la atención, porque se entiende que si le dieron ese diagnóstico, automáticamente el mismo día, tuvo que haber pasado los exámenes correspondientes para confirmar o no lo que el médico le estaba diciendo sobre esa presunción. Yo soy habitué de la clínica Delgado, en esa época me estaba haciendo, me había operado acá, ustedes me han visto en televisión que he salido acá, tenía, es más, el día que venimos a grabar una promo, yo estaba ensangrentado, yo no iba a trabajar acá, yo no soy llorón, a mí mi mamá no ha creado un cobarde, párate, levántate y vete a trabajar, deja llorar, eso me lo dijo el día que murió mi viejo. Pero, ¿cómo en su caso dice que se vio la lentilidad? Carlos, ¿hemos sabido el diagnóstico de corazón de Keiko Fujimori? ¿Hemos sabido el diagnóstico de corazón de PPK? ¿Hemos sabido el diagnóstico de una enfermedad seria de Nadine Heredia? Que se tiene que ir a hacer unos tratamientos a Colombia, ¿cierto? ¿Hemos sabido el diagnóstico serio, no es cierto? ¿Que tuvo o que no tuvo Toledo el día que se desvaneció? Porque Toledo se tiró, ah, ya. ¿Pedro Castillo no se le dio a una clínica y le hicieron un diagnóstico? Todos esos diagnósticos, Carlos Paredes, tú que tienes el doble experiencia que yo, ¿eran temas de la vida privada estos señores? Es cierto que la ficha médica de cualquier paciente es parte de su secreto personal, pero cuando un tema se convierte en importancia de relevancia pública, porque en este caso está dejando de asistir a una situación importante para definir un tema de interés público, y él alega que está enfermo. La opinión pública tiene derecho a saber si ese diagnóstico corresponde o no corresponde a la realidad, o es una argucia para dejar de asistir a una situación importante. En el primer piso de la clínica delgado, vayan todos, es la clínica más ficha del Perú, hasta las mayólicas son importadas y van a ver, parece un terminal terrestre, para sacarse los diagnósticos. Este es el Starbucks de más venta en Latinoamérica, creo ahí. ¿Ya? El diagnóstico de presunción lumbado con ciática. Pero sigamos avanzando y ve la barba que tiene otra particularidad. Él no agradece a sus amigos, no le agradece a la República que lo defiende, es mal agradecido, es mal amigo. Y le voy a contar tres historias. Entonces, ve la barba, no es cierto, era íntimo amigo de Chavarri, porque estamos en Offside. Era íntimo amigo de Chavarri. ¿Ya? Los papás eran amigos. ¿Ya? Lo trataba casi de tío a Chavarri. Él mismo, ve la barba, que no sé cómo paga el colegio de sus hijas, porque yo, mi hija está en ese colegio, ¿no? Yo no sé de dónde un fiscal que gana con la justa, 18 mil soles, vive como ve la barba. Pero ve la barba era íntimo amigo de Chavarri. Y me dijo, a mí me lo ha dicho, yo lo voy a contratar a loco, lo voy a controlar a loco. Refinance a loco, no loca, José Domingo Pérez. Y lo traiciona Chavarri. ¿Cierto? El día de hoy ha dicho que él era amigo de Patricia Benavides. ¿Cierto? ¿Y en qué ha terminado? Diciéndole delincuente a Patricia Benavides. ¿Cierto? Vela con Aullón. Aullón es uno de los damnificados de estos allanamientos. El doctor José Luis Aullón Dalorto, ¿no es cierto? Es como un tío para ve la barba. Lo ha llevado al estadio. Aullón no una vez ve la barba. Aullón te ha dado de comer varias veces. No una vez, varias veces te ha dado de comer. Aullón, cuando ve la barba, quiere ser juez superior, lo jalan en el examen. De 20 saca 5. Se va a llorarle y le dice, ¿sabes qué, compadito? A ti no te da el cerebrito para esto. Vete a la fiscalía y lo ayuda, Aullón. Aullón le dice, ¿te has comprado una jato de 400 mil dólares? Ten cuidado, hermano. Tú eres un fiscal que gana poco. Cuando se vuelve a comprar la casa, le dice lo mismo a Aullón. ¿En qué termina Aullón? ¿Cuál es el delito a Aullón? ¿Cuál es el hecho imputado a Aullón? Según el equipo especiales que ha influido en la Junta Nacional de Justicia para que nombren fiscal suprema a Benavides y en la Junta de Fiscales para que la nombren fiscal de la Nación. Entonces, por eso le han allanado la casa, ¿no? Sí. ¿Y por qué no han allanado a Gorriti, entonces? Porque a Garrido de Leca le han patado también la puerta de la casa, que la casa de Garrido de Leca la tiene hace, pero, 28 años, creo. ¿No es cierto? Han sacado dos caracoles, ¿no? Y nada más. ¿Por qué no han allanado a estas alturas a Gorriti? Después de todo lo que se dice. Si esa es la visión de ellos, el mal amigo. Pero, en fin, el día de hoy lloró. Veamos la nota para seguir llorando con el llorón de Bela Barba. ¿Por qué repentinamente los fiscales del caso Lava Jato han comenzado a derretirse en elogios hacia Gustavo Gorriti coincidentemente tras ser todos mencionados por Jaime Villanueva? El señor Gustavo Gorriti es un periodista respetable, reputado, que dentro de su actividad periodística, como periodista de investigación, dirige un portal prestigiado. Luego de su viaje por los United, Rafael Vela regresó al Perú y tuvo que responder ante la avalancha de preguntas que había luego de que el ex asesor de la Fiscal de la Nación lo mencionó en sus declaraciones al Ministerio Público. Jaime Villanueva dijo, por ejemplo, que fue con Rafael Vela con quien se coordinó la no inclusión de Pedro Castillo en las investigaciones por los aportes de campaña ilegales a Perú Libre. Las únicas relaciones que yo he tenido con el señor Cerrón son las de carácter estrictamente procesal, pero las que se relacionan con los allanamientos, con los congelamientos de cuentas del señor Cerrón, de su señora madre. Estas coordinaciones, dice Villanueva, se realizaron por pedido de la congresista del partido de Verónica Mendoza, Ruth Luque. Y es que, según palabras de la hora colaborador eficaz, la Vero quería ofrecerle a Vladimir Cerrón limpiar a Castillo a cambio de ministerios. Hecho que el propio Cerrón confirmó, pero que Rafael Vela niega y no deja de negar. El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real. Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos. La reunión sí se dio en su departamento en Pueblo Libre entre junio y julio de 2021. Yo no conozco a la congresista Ruth Luque, no conozco al señor Vladimir Cerrón. La única vez que he visto al señor Vladimir Cerrón ha sido en una audiencia virtual donde yo era el fiscal que sustentaba la apelación que buscaba su prisión preventiva. De hecho, el señor Cerrón es un profo de la justicia. Pregunta infaltable para Vela era sus vínculos con IDL y sobre todo con Gustavo Gorriti, de quien Villanueva dijo que tenía prácticamente un despacho dentro de la Fiscalía de Lavado de Activos. Que a veces hay reuniones que se hacen en off the record, que ustedes tienen conocimiento y otras que son producto de entrevistas. Yo me he reunido con todos los directores y con todos los periodistas que en algún momento han tenido interés para el caso Lava Jato. Cuando le tocó hablar sobre Gorriti, a Vela le brillaron los ojitos igual a como había sucedido días atrás con su subordinado en el equipo especial José Domingo Pérez. El señor Gustavo Gorriti es un periodista respetable, reputado, que dentro de su actividad periodística, como periodista de investigación, dirige un portal prestigiado. ¿Por qué tanta condescendencia de estos fiscales que estuvieron a la cabeza del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht para con el hombre que llegó a decir que esta misma constructora corrupta se había rehabilitado y debía poder contratar en el Perú? Se reforma esa profundidad. No queda uno de Odebrecht en el uno de la familia, ninguno de los ex ejecutivos importantes ahora en la dirección de la corporación. ¿Será acaso que Abela, tras verse descubierto por lo declarado por Jaime Villanueva, solo le queda seguir llevándose bien con un gorriti que desde su IDL inicia una campaña para decir que lo declarado por Villanueva, lo mismo que usaron para suspender a la fiscal de la nación, Ahora es falso La desinformación como arma para perseguir y criminalizar al periodismo de investigación Es como titula IDL una publicación con la cual tratan de defenderse de lo dicho por Jaime Villanueva El personaje cuya palabra antes parecía ser verdad absoluta y ahora ya no Campaña de desprestigio dicen ahora los que se hacen los ofendidos Como si Willax hubiera puesto palabras en boca de Jaime Villanueva Y es que claro han decidido creer de Villanueva solo lo que les conviene O sea Carlos tú te quedas sin chamba cuatro meses y te vas a Miami 14 días con tus hijas Además por lo que hemos visto la foto en migraciones del aeropuerto de Miami Viaja con sus dos hijas con su esposa y se llevan las frazaditas o mantas del avión Cuando tú viajas en business mínimo o en primera tienes esa opción de llevarte la frazadita Pero cuando viajas en turismo no Así que por lo menos ha viajado en business ¿no? No además que la gente lo sepa y la gente el sueño de la gente Los pobres no sueñan con Disney ni con Universal no sueñan Pero la gente clase media si sueña con él Papá, mamá y dos niños son 1200 dólares al día ¿De dónde? ¿Ah? ¿De dónde? Es el sueño de los niños No conozco a Serrón ¿Qué responde Serrón? Dice ambos fiscales tienen una fe religiosa por Gorriti Y esto lo dice un ateo Lo que infiere que estamos frente a una punta del iceberg en cuya base debe estar Odebrecht Eso lo ha titiado hoy Vladimir Serrón Sería bueno que Odebrecht algún día publique la lista de los periodistas que han recibido dinero de Odebrecht Pues esa lista la sabe Gorriti Sería bueno que los periodistas el día de hoy digan pues en sus empresas ¿De qué viven? No vaya a ser que se vayan inducciones, capacitaciones, media training Mermelada para tanta gente que defienda a Gorriti o que a Gorriti le sepa Y por último vamos a poner unos faranduleros A ver ¿Qué une? Odebrecht financió el premio nacional de periodismo que organizaba el Instituto Prensa y Sociedad IPIS Correcto Cuando ya Marcelo Odebrecht había sido detenido en Brasil Correcto Se dio alrededor de 200 y pico mil dólares Le cayó un poquito a Menemendi me acuerdo Que no lo devolvió una persona honesta, decente, le devuelve Y hoy mismo está en el Consejo Directivo de IPIS un periodista Que también trabajó para Odebrecht haciendo PR y todo lo demás ¿Quién es? Perdón porque hay tantos que han hecho PR para... Ahí hay varios Ahí hay varios Bueno ya Bueno en realidad se está corroborando todo lo que está señalando también Jaime Villanueva Con esto de que tanto Rafael Vela como José Domingo Pérez pues endiosan a Gorriti Por eso es que le permiten a Gorriti dirigir la investigación Y se va corroborando porque mira las declaraciones que acaban de dar Rafael Vela con Domingo Pérez ¿No? Endiosan y dicen es el mejor periodista no solamente a nivel nacional sino del mundo Dice José Domingo Pérez, no del mundo Y otra cosa que señala Jaime Villanueva dice que Romina Mela que trabaja con Gorriti obviamente Ella tenía un puesto dentro del despacho de José Domingo Pérez Y eso ya de por sí ya viola la reserva de la investigación Porque de acuerdo al Código Procesal Penal quienes tienen derecho a revisar la carpeta fiscal Solamente las partes que son... Y los abogados, solamente ellos y debidamente apersonados Y es más, muchas veces a los abogados no les permiten llevarse todo Cuando están en reserva cuando se esté tan confidencial Entonces que tú le des la carpeta fiscal a un abogado Los fiscales ya están faltando a su función Entonces automáticamente eso ya merece ser investigado y sancionado Por la Autoridad de Control Interno del Ministerio Público ¿A quién José Domingo Pérez pretende desprestigiar? ¿Para qué? Porque sabe perfectamente que han actuado absolutamente de manera irregular Y ellos pretenden señalar o justificar esa acción que es irregular Diciendo no es ilícito, no es indebido entrevistarnos con los periodistas Entrevistarse no es irregular Pero entregar la carpeta fiscal para que la revise un periodista Eso es absolutamente irregular y vulneratorio del debido proceso ¿Qué hace una persona correcta en cualquier ámbito de la vida Cuando comete un error o tiene un acto irregular? Asume su responsabilidad, ¿cierto? La asumes Vamos a hacer un paralelo con algo que está pues en la boca de todo el Perú Cristian Cueva y Cristian Domínguez Les ha pasado lo que les ha pasado, ¿cierto? ¿Qué han hecho estos señores? Cristian Cueva y Cristian Domínguez Lo mismo que Gorriti Han hecho comunicados No han dado conferencias de prensa Los dos han hecho comunicados Los dos han aceptado sus infidelidades Ya han pedido perdón Los dos, ¿ah? Ya sé que puede parecer sinvergüenza para muchas personas Pero los dos han hecho lo mismo No han hecho conferencias de prensa Ningún como Gorriti Pero ni Cristian Cueva Ni Domínguez Le han echado la culpa a Magali Ni a Peluchín Ni a Gigi ¿Ya? Porque al fin y al cabo Los dos Cristian Tienen eso que pone en la gallina Se han puesto Repito Ya viene la conferencia de prensa Yo me he equivocado Yo asumo Yo pido perdón ¿Qué ha hecho Gorriti? El gran varón Se ha tirado al piso Y le echa la culpa ¿A quién? Ganamos ¿Qué ha hecho ese paso? Si tan periodistas De investigación Saben Y muchos de esos nos conocen A mí Raúl Tola me conoce ¿No es cierto? Rosa María me conoce Es más Me acuerdo clarísimo El regalo que me hizo El matrimonio Bien bonito Así de cabuchón Me acuerdo clarísimo Saben que yo no soy Memelero Y que a mí no me gusta Recibir órdenes Yo detesto las órdenes Sabrían que el señor Erasmobón Ni se mete en nuestro programa No pide la pauta No opina No hay comité editorial Yo no sé lo que tú tratas El domingo Ni lo que trata antes No sabemos No hay comité de prensa Y nosotros diferimos Todos los días ¿No es cierto? Entonces se tienen que Lavar la boca A estos tipos Frente a gente Que trabaja De una manera independiente No como es su caso Que Borriti les hace así Y salen a defender No han salido En tropele a defender Además la culpa Como te digo Cristian Domínguez No le echa la culpa a Magali El comunicado de Eipi Es penoso realmente ¿No? Y con el grabante Le meten al pobre Alejo Miró que sabe Que está en su casa Que ni siquiera ha participado De la reunión Y menos ha puesto su firma En ese comunicado Es culpatorio ¿No? Además No son ni jueces Menos Fiscales Para decir Que ahí no encuentran Indicios De actos delictivos Por favor O sea En verdad Hay una lista Además que ha circulado De periodistas Que ni siquiera Han leído De manera completa La declaración De Villanueva Y ya están firmando Antes de que se publiquen Todas Discúlpame La declaración Completa de Villanueva Y habla el burro Por delante Yo le he tenido La declaración Completa de Villanueva ¿Saben lo que hice yo Cuando tuve la declaración Completa de Villanueva? Agarré mi telefonito Que es una necesidad Llamada tras llamada Y se la repartí A medio mundo Entre ellos a ti Se la mandí A todas las reacciones De todo el mundo Y le dije A toda la gente Que haga conmigo Póngale sube la red Toda la declaración Para que la tengan Y para que la lean Y no la quisieron leer 24 páginas Y yo se la mandé A medio mundo Para que todo el mundo Lo sepa Pero en fin Vamos a ir a la pausa Para ver la barba Que tiene fracturas Plural en la espalda Siempre hay que tener A la mano Irudoit Fabricado en el Perú Con la reconocida Fórmula alemana De Deutsche Farme Irudoit es tu aliado Contra golpes de hematomas Actuando eficazmente Hasta la capa más profunda Se desconde de tu piel Reduciendo el tiempo De recuperación Irudoit Tengo Lo que jamás Le voy a perdonar A Belabar Que se ha comparado Con mano de piedra Durán El Cholo Durán Es más Tú te pareces A Manny Pacquiao Hermano Dicho se pasa Hermano Tienes tu aire Por supuesto Tengo mi ventarrón Yo he boxeado pues Uno de los placeres Que tenía yo Cuando boxeaba Es que cuando te golpean Te sale sangre Y el sabor de la sangre Te pone más agresivo Belabar Veo una gota de sangre Y se tira al piso Pues hermano Gorriti Pues hermano Veo una gota de sangre Si le mandaron Una flor blanca Y se tiró al piso Es yudoka Yudoka No es yudoka Es karateka Confuteca Y también hace Krasmaga Yo también Ser Y no parecer Pausa Regresamos Chao chao Chate tu irudoi